Santo Rosario Bíblico, meditado según San Mateo, misterios de gloria. Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San José, su esposo, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos. Los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos, como las vías y carreteras, y todos nuestros trabajos y actividades, para gloria de Dios. Con tu sangre preciosa, Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la Reina de los Santos Ángeles Salve, Reina del Cielo y Excelsa Señora de los Ángeles Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias arrojándolos nuevamente al abismo Quienes como Dios Santos Ángeles y Arcángeles Defendednos y protegednos Bondadosa y dulce Madre Tú eres nuestro amor siempre Nuestra esperanza Madre de Dios Envíanos a los Santos Ángeles Para que nos defiendan Y mantengan al enemigo malo Alejado de nosotros Amén Confía en el Señor Confía en mi poder de intercesión Te he reunido en el cenáculo de mi inmaculado corazón Para llamarte al cambio Decídete a cortar con las cosas del mundo Y a caminar en pos de los bienes espirituales Decídete a cortar de raíz con el pecado Y a vivir en santidad Te he reunido en el cenáculo de mi inmaculado corazón Para hablarte dulcemente al oído Mis palabras Mis dulces palabras Descenderán a tu corazón Como brisa suave que empapa la tierra árida Te he reunido en el cenáculo de mi inmaculado corazón Para mostrarte el camino de la inmolación y de la reparación Camino de cruz De sacrificio No confíes en tu propia fuerza Considérate débil Pero confiado en el poder de Dios Te he reunido en el cenáculo de mi inmaculado corazón Para llevarte a experimentar el amor y la misericordia de Dios Estás a tiempo de heredar el reino de los cielos Estás a tiempo para recibir el premio Que se te tiene prometido Pero todo se consigue a base de esfuerzo y de sacrificio Confía en el Señor Confía en mi poder de intercesión Como madre te protejo e ilumino tu camino Para que no tropieces y caigas En los engaños y seducciones de Satanás Te he reunido en el cenáculo de mi inmaculado corazón Para que te revistas de la gracia de Dios Para que te sientas amado por mí Y resguardado en el refugio de mi corazón El demonio jamás te podrá hacer daño Yo soy tu defensa Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor Jesús, mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco Señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como los suplico así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que los perdonéis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida Amén Cree en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Cree en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Primer misterio de gloria la resurrección del Hijo de Dios triunfante Jesús mío que ha resucitado al tercer día para nunca más dejarnos solos porque tu presencia siempre permanecerá en medio de nosotros te pido por los sacerdotes que están por dejar su ministerio enfervorízalo Señor para que cobren nuevas fuerzas y caminen con tesón tras las ovejas perdidas te pido por los sacerdotes muertos en su apostolado y celo por la salvación de las almas para que despiertes en ellos ansias de santidad y anhelos de resucitar a una nueva vida María Inmaculada intercede para que los sacerdotes compartan la alegría de Cristo resucitado Cristo que ha vencido la muerte y el poder de las tinieblas Cristo que muestra una vida mucho mejor que esta vida plena vida de gozo en su patria celestial Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén de pronto se produjo un gran temblor de tierra el ángel del Señor bajo del cielo hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve Dios te salve María Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén al verlo los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el ángel dijo a las mujeres no teman yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado no está aquí porque ha resucitado como lo había dicho vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea allí lo verán esto es lo que tenía que decirles Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén las mujeres atemorizadas pero llenas de alegría se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos de pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo alégrense ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora y Jesús les dijo no teman avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén mientras ellas se alejaban algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna digan así sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos si el asunto llega a oídos del gobernador nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén los once discípulos fueron a Galilea a la montaña donde Jesús los había citado al verlo se postraron delante de él sin embargo algunos todavía dudaron Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén acercándose Jesús les dijo yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores segundo misterio de gloria la ascensión del Señor al cielo tú reinante Jesús mío que ascendiste al cielo para encontrarte nuevamente con tu Padre te pido que los sacerdotes cumplan con tu mandato misionero y acerquen muchos hombres a tu reino celestial sacerdotes que han de ser evangelio vivo y palabra encarnada sacerdotes que para ascender al cielo deben ser fieles a la vocación a la que fueron llamados María Inmaculada intercede por los sacerdotes que aún se encuentren atados a las cosas del mundo intercede para que vivan el desprendimiento y la libertad evangélica que les abrirá las puertas del cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo suba también con él nuestro corazón Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nos dice el apóstol si habéis sido resucitados con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned vuestro corazón en las cosas del cielo no en las de la tierra pues del mismo modo que él subió sin alejarse por ello de nosotros así también nosotros estamos ya con él allí aunque todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que se nos promete Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén él ha sido elevado ya a lo más alto de los cielos sin embargo continúa sufriendo en la tierra a través de las fatigas que experimentan sus miembros así lo atestiguó con aquella voz bajada del cielo Saulo Saulo porque me persigues y también tuve hambre y me disteis de comer Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén porque no trabajamos nosotros también aquí en la tierra de manera que por la fe la esperanza y la caridad que nos unen a él descansemos ya con él en los cielos él está allí pero continúa estando con nosotros asimismo nosotros estando aquí estamos también con él Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén él está con nosotros por su divinidad por su poder por su amor nosotros aunque no podemos realizar esto como él por la divinidad lo podemos sin embargo por el amor hacia él Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén él cuando bajó a nosotros no dejó el cielo tampoco nos ha dejado a nosotros al volver al cielo el mismo asegura que no dejó el cielo mientras estaba con nosotros pues que afirma nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del cielo el hijo del hombre que está en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén esto lo dice en razón de la unidad que existe entre él nuestra cabeza y nosotros su cuerpo y nadie excepto él podría decirlo ya que nosotros estamos identificados con él en virtud de que él por nuestra causa se hizo hijo del hombre y nosotros por él hemos sido hechos hijos de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en este sentido dice el apóstol lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos son un solo cuerpo así es también Cristo no dice así es Cristo sino así es también Cristo por tanto Cristo es un solo cuerpo formado por muchos miembros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bajo pues del cielo por su misericordia pero ya no subió el solo puesto que nosotros subimos también con él por la gracia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén así pues Cristo descendió el solo pero ya no ascendió el solo no es que queramos confundir la dignidad de la cabeza con la del cuerpo pero si afirmamos que la unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea separado de su cabeza Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores tercer misterio de gloria la venida del Espíritu Santo amantísima madre que fuiste poseída por las gracias del Espíritu Santo te pido para que los sacerdotes abran sus corazones a los misterios divinos sacerdotes que dejen fluir la acción del Espíritu Santo en sus vidas sacerdotes que vivan en un continuo pentecostés como el que viviste con los apóstoles cuando el Espíritu de Dios descendió en forma de lenguas de fuego María Inmaculada intercede para que los sacerdotes estén encendidos por el fuego del divino amor fuego que los lleve a hacer las mismas obras y aún mayores de las que Jesús hizo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal el señor dijo a los discípulos y sed los maestros de todas las naciones bautizándolas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo con este mandato les daba el poder de regenerar a los hombres en dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios había prometido por boca de sus profetas que en los últimos días derramaría su espíritu sobre sus siervos y siervas y que estos profetizarían dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por esto descendió el espíritu santo sobre el hijo de dios que se había hecho hijo del hombre para así permaneciendo en él habitar en el género humano reposar sobre los hombres y residir en la obra plasmada por las manos de dios realizando así en el hombre la voluntad del padre y renovándolo de la antigua condición a la nueva creada en cristo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el evangelio nos narra como este espíritu después de la ascensión del señor descendió sobre los discípulos el día de pentecostés con el poder de dar a todos los hombres entrada en la vida y para dar su plenitud a la nueva alianza dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por esto todos a una los discípulos alababan a dios en todas las lenguas al reducir el espíritu a la unidad los pueblos distantes y ofrecer al padre las primicias de todas las naciones dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por esto el señor prometió que nos enviaría aquel abogado que nos haría capaces de dios pues del mismo modo que el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan si antes no es humedecido así también nosotros que somos muchos no podíamos convertirnos en una sola cosa en cristo jesús sin esta agua que baja del cielo y así como la tierra árida no da fruto si no recibe el agua así también nosotros que éramos antes como un leño árido nunca hubiéramos dado el fruto de vida sin esta gratuita lluvia de lo alto dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestros cuerpos en efecto recibieron por el baño bautismal la unidad destinada a la incorrupción pero nuestras almas la recibieron por el espíritu dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el espíritu de dios descendió sobre el señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de fortaleza espíritu de ciencia y de temor del señor dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el señor a su vez lo dio a la iglesia enviando al abogado sobre toda la tierra desde el cielo que fue de donde dijo el señor que había sido arrojado satanás como un rayo por esto necesitamos de este rocío divino para que demos fruto y no seamos lanzados al fuego dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y ya que tenemos quien nos acusa tengamos también un abogado pues que el señor encomienda al espíritu santo el cuidado del hombre posesión suya que había caído en manos de ladrones del cual se compadeció y vendó sus heridas entregando después los dos denarios regios para que nosotros recibiendo por el espíritu la imagen y la inscripción del padre y del hijo hagamos fructificar el denario que se nos ha confiado retornándolo al señor con intereses dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de maría te pido por la conversión de los pobres pecadores cuarto misterio de gloria la asunción de maría al cielo sagrados corazones de jesús y de maría que se han unido eternamente en la gloria cuando la santísima virgen fue llevada en cuerpo y alma al cielo te pido amado jesús para que los sacerdotes sean aún más devotos de maría sacerdotes que habrán de encontrar en ella consuelo y amor de madre madre que albergará en su inmaculado corazón a cada uno de sus hijos predilectos para defenderlos contra las acechanzas de satanás madre que velará por cada uno de ellos para que su ministerio sea fecundo madre que prenderá fuego en sus corazones para que amen la vocación a la que fueron llamados maría inmaculada intercede por los sacerdotes que padecen tentación aleja de ellos el espíritu del mal y fortalécelos en su fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad conservara su cuerpo también después de la muerte libre de la corruptibilidad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén convenía que aquella que había llevado al creador como un niño en su seno tuviera después su mansión en el cielo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén convenía que la esposa que el padre había desposado habitara en el tálamo celestial dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén convenía que aquella que había visto a su hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor del que se había visto libre en el momento del parto lo contemplara sentado a la derecha del padre dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén convenía que la madre de dios poseyera lo mismo que su hijo y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el cuerpo de la virgen maría la madre de dios se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo porque así lo pedía no sólo el hecho de su maternidad divina sino también la peculiar santidad de su cuerpo virginal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén tú según está escrito te muestras con belleza y tu cuerpo virginal es todo el santo todo el casto todo el morada de dios todo lo cual hace que esté exento de disolverse y convertirse en polvo y que sin perder su condición humana sea transformado en cuerpo celestial incorruptible lleno de vida y sobremanera glorioso incólume y partícipe de la vida perfecta dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la gloriosísima madre de cristo nuestro dios y salvador dador dador de la vida y de la inmortalidad por él es vivificada con un cuerpo semejante al suyo en la incorruptibilidad ya que él la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí mismo del modo que él sólo conoce dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la sagrada escritura nos hace ver a la santa madre de dios unida estrechamente a su hijo divino y solidaria siempre de su destino dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en tu parto has conservado la virginidad en tu dormición no has abandonado el mundo o madre de dios tú te has reunido con la fuente de la vida tú que concebiste al dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de maría te pido por la conversión de los pobres pecadores quinto misterio de gloria la coronación de maría como reina y señora de todo lo creado tu soberana madre que ha sido coronada como reina universal de todo cuanto existe te pido para que los sacerdotes obtengan una corona de gloria el día que sean llamados a peregrinar a la patria celestial sacerdotes que depositen en tus manos su ministerio sacerdotes que se sientan arropados bajo los pliegues de tu sagrado manto sacerdotes que habiten en tu inmaculado corazón maría inmaculada intercede para que reines en la vida de los sacerdotes en compañía de jesucristo sumo y eterno sacerdote padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal la coronación de la virgen tiene el significado de proclamar la realeza de nuestra señora Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el acto de coronarla proclamamos que la virgen María reina del universo no sólo en sentido metafórico sino también en sentido estricto literal y propio Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el fundamento principal de la realeza de María es su divina maternidad que la eleva al orden hipostático y la une indisolublemente con su divino hijo rey universal Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María es también reina del universo también por derecho de conquista como corredentora de la humanidad Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la potestad regia de María aunque muy propia y verdadera no es total y absoluta como la de su hijo sino limitada sino limitada y relativa o sea recibida y participada de la de Jesucristo Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que en sentido analógico y en plena dependencia y subordinación a la realeza de Jesucristo corresponde también a María la triple potestad legislativa judicial y en el reino de Cristo Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén a semejanza y en perfecta dependencia de Jesucristo el reino de María no es un reino temporal y terreno sino más bien un reino eterno y universal reino de verdad y de vida de santidad de gracia de justicia de amor y de paz Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María empezó a ser reina en el momento mismo en que concibió por obra del Espíritu Santo a Jesucristo Rey reafirmó su realeza por derecho de conquista con su compasión al pie de la cruz de Jesús la ejerció sobre la iglesia primitiva sobre los apóstoles y primeros discípulos del Señor y sigue y seguirá ejerciéndola eternamente en el cielo sobre todos los seres creados Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén coronando la reina de una nación en particular los fieles de ese pueblo proclaman el reinado de María en particular sobre los corazones de los hijos de esa tierra y su sumisión filial Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén entre tanto la Madre de Jesús glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma es la imagen y comienzo de la iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro también en este mundo hasta que llegue el día del Señor brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores por las intenciones del Santo Padre para ganar las indulgencias de este Santo Rosario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acuérdate oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ni uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado por ti yo pecador animado con esta confianza acudo a ti oh madre Virgen de las vírgenes a ti vengo ante ti me presento con dolor no desprecies madre del verbo mis súplicas antes bien inclina ellas tus oídos y dígnate atenderlas favorablemente amén invocación a San Miguel Arcángel Arcángel San Miguel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y tú príncipe de la milicia celestial arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas amén oración a San José del Papa León 13 a ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege oh providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de Jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción asíste nos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida así ahora defiende la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo amén letanías lauretanas señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Podemos seguir en paz. Gracias. 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 Gracias.